Estamos realizando área por área, por supuesto, como es también cierre de año, luego es complejo hacer algunos minutos, sobre todo en algunas áreas muy específicas. Entonces estamos analizando área por área, pues la verdad es que ya hemos hecho un 60-70% de avance en cuanto a la definición de las personas que estarán a cargo de cada una de ellas. Las demás no es que no están operando, simplemente las personas que estaban ahí a cargo siguen al pendiente, pero los próximos días estaremos ahí concluyendo. Se tiene una bolsa para algo de liquidaciones, pero lo que me interesa ahorita garantizar es el tema del aguinaldo. Para los aguinaldos tenemos previstos 27 millones de pesos, entonces por supuesto la prioridad sería garantizar esas horas del año el tema de los aguinaldos. Creo que estaremos hablando de que en cada una de las áreas existen áreas de oportunidad, la verdad es que eso siempre será cuando llega un nuevo gobierno. A mí me tocó estar como titular en varias áreas, entonces cada que uno llega a una nueva área, pues ver las áreas de oportunidad, lo que se puede mejorar. Yo lo que le pido al equipo, que de hecho hoy en la tarde tengo reunión con parte de ellos, es que pongamos como centro de nuestra toma de decisiones principalmente a la gente. O sea, el tema de la seguridad en algunas partes hay que reforzarlo, el tema de los talleres, el tema del acercamiento a la población, el tema de escuchar, es muy importante, muy prioritario en algunas partes, en algunas otras garantizar los servicios públicos.